Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a preparar un antojito y son quesadillas fritas de jamón. Tengo aquí queso para quesadillas. La cantidad es la necesaria y puede ser queso pasadero, queso mozzarella, queso Monterrey Jack, del que ustedes tengan en la casa o del que les guste. También tengo 300 gramos de masa de maíz, pero puede ser más seca o de cualquier marca. Puede ser masa en polvo, de la que sea, de la que tengan. Yo de esta tengo y de esta voy a utilizar. Tengo también media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal, repollo, es un trocito, puede ser lechuga. Tengo salsa consomé, ya la receta de esta salsa está aquí en el canal, se llama consomé para tacos dorados. Jamón, la cantidad es la necesaria y puede ser de pavo o de puerco, del que ustedes prefieran. Salsa de tomatillo, puede ser verde, roja, de la que a ustedes les guste también. Y también aquí en el canal hay recetas de diferentes salsas, aceite para freír y agua para amasar nuestra masa. Le ponemos el polvo para hornear a nuestra masa. También le ponemos la sal. Revolvemos muy bien. Enseguida le agregamos el agua en pequeñas cantidades para evitar que nos quede aguada la masa. Vamos a ir poniendo poco a poco el agua y le vamos a ir amasando hasta lograr la consistencia deseada. No debe quedar muy aguada para que salgan bien las quesadillas. Le necesito bien poquita esta. Ya está lista. Enseguida ponemos suficiente aceite en la cacerola donde vamos a freír nuestras quesadillas. Tomamos una bolita de masa y hacemos una tortilla. Le ponemos el queso, cantidad al gusto. Enseguida le ponemos una rebanada de jamón. Sellamos muy bien. Y la llevamos al aceite caliente. Continuamos con las que nos faltan. Esta ya está, la retiramos. La ponemos en papel absorbente. Así quedaron nuestras quesadillas. Si usted desea preparar más, pues entonces dobla la cantidad de ingredientes. Hace el doble de ingredientes. Salieron siete. Miren, aquí nada más les ponemos su lechudo, su repollo. Les ponemos su consomé. Cantidad al gusto. También les ponemos su salsa verde. Y por último, queso rallado. Y por último, queso rallado. Y miren qué deliciosas. Fáciles y rápidas de preparar. Están riquísimas, yo les invito a prepararlas. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.